Tienes capacidad, tienes capacidad Pedro Vamos ¡Flanco! ¡Era puntal! No se den la vuelta, por favor, no se den la vuelta, ¡Rojo! ¡Cambio! ¡No se den la tira, 14 vuelos! ¡No, no, no! ¡Ya será! ¡Cambio! ¡Una salida y ejercicio! ¡Ya cambiamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Atención! ¡Cambio! ¡No caiga, ey! ¡Vamos hasta el 3, un balón solo! ¡Juego de 3! ¡1, 2, 3, 2, 3! ¡Ata el 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡4, 5! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 4! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡1, 2, 3! ¡Vamos! 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 ¡Mamariño! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese todo ahí huele! ¡Ya! ¡Ay! ¡Gracias!